Yo la conocí en una fiesta elegante en la gran ciudad Lucia juvenil con su vestido de seda y lindo collar cuando la miré noté que no me dejaba de analizar como si fuera el bobillo que el matadero se va a llevar Me dijo doctor a darse cuenta si yo era un profesional yo le contesté perdone pero es que apenas aprendí a leer pero tengo yo algo que un profesional quisiera tener que son dos carros una casa y bastante ganado en el corral cuando escucho mis palabras sentí que ella se estremeció y sin besarlo dos veces enseguida me invitó a bailar yo sé que ella se pensaba este regalito quien me lo envió a este negrito corron yo sin un beso lo voy a dejar ella hacía proyectos con la plata mía pero no pensaba lo que yo quería yo le daba cuerda y papi decía como me lo crea esta hembra es mía ay como se resbale esta hembra es mía a gusto rafo andrade hija de los pin a gozar muchachos a los padres moncho prieto eduardito pobón y rafael de la cruz con la gente de mi pueblo y rafael de la cruz y rincha el estuvo en la nada ¡Papá! Llegó Navidad y la Navidad es propicia para el amor de ese amor los dos comenzó nuestro romance una madrugada era un picaflor ella una cazafortuna muy especial y en el amor y la guerra todas las armas hay que utilizar cuando amaneció me dijo muy pronto que quería conocer mi tierra natal la finca con corrales llena y ganao yo le contesté aquí el que pone los callos nomás soy yo y apúrate porque tengo que devolver el carro que he prestado pensé que se enojaría pero que más no se disgustó mi dibujar en sus labios una sonrisa muy especial me dijo es una experiencia que a mí me va a servir de elección pero lo que te aseguro es que a ti jamás te voy a olvidar sabrosa y ella no me olvida le agarró el putico le gustó el negrito la flechó el negrito sigo siendo pobre y a veces muy rico le gustó el negrito la flechó el negrito ahí la flechó el negrito compa ahí la flechó el negrito compadrito Javier Vidal Alvarito y Miguel Jaraba en el Taki Taki